Mi familia La familia The family Abuelo Grandfather Abuela Grandmother Papá Father Mamá Mother Hermano Brother Hermana Sister Primo Cousin Prima Cousin Tío Uncle Tía Auntie Tía Auntie ¿Quién es? Who is it? ¿Quién es? Who is it? Mi familia Mi familia My family This is my family This is my family This is my family El es mi papá Él es mi papá He is my father Grandfather Grandfather ¿Quién es ella? Who is she? Ella es mi abuela She is my grandmother She is my sister She is my sister Who is she? Ella es mi tía Ella es mi tía She is my auntie ¿Quién es el? Who is she? Él es mi padre Él es mi padre He is my uncle ¿Quién es ella? Who is she? Ella es mi prima She is my cousin ¿Quién es él? ¿Quién es él? Who is he? Él es mi primo He is my cousin Abuelo Grandfather Abuela Grandmother Papá Father Mamá Mother Hermano Brother Hermana Sister Y gracias por ver de nuevo uno de nuestros videos diarios Si has disfrutado este video por favor dale like y suscríbete Estaremos publicando nuevos videos de una manera regular así que no se olviden de volver y ver los nuevos videos Nos vemos la próxima vez Hasta la vista amigos ¡Suscríbete!